Vamos que tú sigues Vamos, no se me quede con las palmas Vamos, 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 vamos Un placer notable Gracias a la violeta Con el loco, con el loco vamos a bailar Con el loco, con el loco vamos a gozar Con el loco, con el loco vamos a bailar Con el loco, con el loco vamos a gozar Con el loco, con el loco vamos a bailar Con el loco, con el loco vamos a gozar Con el loco, con el loco, con el loco Vamos, no se me quede con las palmas, vamos Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor desgastable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tanto concexual Que no pudo aliviarme Ay, monso, mi obsesión Quisiera atraparte Monso, mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esa confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Cuanto amor desgastable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tanto concexual Que no pudo aliviarme Que no pudo aliviarme Ay, monso, mi obsesión Quisiera atraparte Monso, mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esa confusión Quiero estar libre Quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Tengo que ordenar De esta confusión Quiero estar libre Quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Quiero estar libre Gracias.